¿Qué es lo importante de los Juegos Centroamericanos? Estos días de trabajo han trabajado de muy buena forma, se han hecho trabajos físicos, técnicos, tácticos y esperamos contar con ellos en la próxima convocatoria para seguir dinamizando y fortaleciendo todo este proceso. ¿Se le está dando continuidad a la sub-20 aparte de la incorporación de tres elementos? Sí, obviamente, es la continuidad del equipo que disputó los dos premundiales. Sabemos que es un equipo que tiene mucha información, pero siempre, como sabemos, a los jugadores hay que estarles refrescando todo ese conocimiento que nosotros impartimos y que ellos lo sigan asimilando y que el equipo siga en aumento en lo que es lo referente al nivel deportivo que debe presentar para una competencia tan importante como los Juegos Centroamericanos. Profesor, ¿se tiene previsto realizar Juegos Amistosos o Interespués? Bueno, sí, siempre esa es la dinámica que pretendemos. Vamos a ver con qué partidos amistosos, tanto internacionales como si después de forma nacional, dinamizar esta selección. Gracias. 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 Gracias.